Hola que tal, en esta ocasión les traigo las compras de manga del mes de febrero de 2024 Comencemos con las compras que hice en la promoción que hubo de San Valentín de Panini Creo que si fue San Valentín Y fue Ataque de los Titanes Tomo 16 Aquí está la parte de atrás, recordemos que es una edición 2 en 1 Y el Tomo 17 Este tomo vino con una postal, pero no sé dónde la dejé, pero era creo que esta imagen Y bueno, con esto ya termino esta serie y termino una de las series que me había propuesto completar en este 2024 Me faltarían 4, 4 series que me propuse de terminar este año Ahora seguimos con algo nuevo Que es Yurucamp Tomo número 1 Este tomo vino con este extra que es una lista de acampada Aquí viene la lista y todo, unas imágenes Y la parte de atrás Fue un extra bastante bonito Ahora continuamos con la compra grande del mes Los mangas de distrito manga iban a subir de precio, incluyendo los tomos viejos Y por eso es que agarré esta serie de Beck De hecho era una serie que quería mucho Pero pues le andaba pensando porque tenía otros pendientes Y pues dije pues ya luego la compro Pero como iba a hacer el aumento con los tomos anteriores Pues dije mínimo voy a tratar de comprar esos tomos Y compré hasta el 4 El 5 también tiene un precio más bajo El Amazon Es que los compré en Amazon porque luego en otros sitios ya subieron Pero el 5 no lo pude comprar porque pues ya era mucho Trataré de comprarlo el mes de marzo A ver si puedo A ver si sigue el precio Y si no pues bueno mínimo ya tengo 4 que los compré al precio anterior Y pues ya voy a ir comprando esta serie de poco a poco Pues al cabo va a salir cada 3 meses Pues bueno esas fueron las compras del mes de febrero Me gustaría saber ustedes que compraron Díganmelo en los comentarios Gracias por ver este video Adiós